Yo no sé de las mujeres, yo sé la dueña de mi alma, y de ella de mi querer ¿Cómo será yo? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será yo? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una fe de roca? ¿Cómo será yo? ¿Será chapada, será camata? ¿Cómo será yo? ¿Será bonita, será peñata? ¿Cómo será yo? ¿Será placita de los dos? ¿Cómo será yo? ¿Cómo será yo? ¿Cómo será yo? ¿Cómo será yo? No sé de la mente, pero yo lo quiero así ¿De baile tú? ¿Que me dices? ¿De la cintura? ¿Sabía lo que? ¿Qué baile tú? ¿De la recuerda? ¿De la cintura? ¿Sabía lo que? ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!